Vamos a comprar mota para los noobs, y si tienen un poco, el tren Cole estaría muy agradecido ¡Hey cabazos tropas! ¿Cómo están? Y bueno, finalmente está listo el quinto video de la mejor serie que hayan visto en su vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa no es la mejor serie que he visto! ¡Ay, ayuda! Bueno, después de la tercera y después de la cuarta parte de esta serie, las solicitudes para una posible quinta parte Pues han sido tremendas, la verdad que hay tanto material que, no sé qué hacer con él, no sé si debo regalarlo, romperlo en tiras o quemarlo Y pues la neta, o sea, es que el otro día, pues así, o sea, llegó Ram y pues me dijo ¡Ya subí en la quinta parte! Bueno, que empiece esta fumada Otra vez ¡Ah, Tormenta del Ereo! Y bueno, comenzamos con la categoría Noob Número 1 Si no conoces los otros juegos de Gears O sea, Gears 1, 2 y 3, Judgment, si no los conoces Eres un noob ¿Qué onda? ¡Qué chido que me regalaron el Gears 4! O sea, yo no... nunca había jugado a este juego, pero pues se ve que es como... como... suena muy bueno, ¿no? O sea, qué bueno que esta franquicia pues va a tener éxito ¡Ah! Número 2 Si eres el líder y te vas corriendo con el Lancer sin pensar en tu equipo Eres un noob ¡Wow! ¡Qué bueno que soy el líder! ¡Soy el Marcos Torado! Y ahora me voy a ir corriendo para meterlos a todos porque soy el... ¡Aaah! ¿Qué onda, Nia? ¿Sabías que tú te vas a morir primero que yo? Ay, o sea, ya cállate estupida Por si no lo sabes, Bert se va a quedar pelón y Marcos no ¿Que quién quería conocer al pelón? Número 3 O sea, en el... en el Halo tienes la mira siempre Número 4 Si crees que la granada de humo es de fragmentación Eres un noob A ver, esperenme compañeros Ahorita voy a explotar a todos con... pues con esta granada que explota Que es esa de las que explotan A ver... ¿Por qué sigue disparando? ¿Qué es? ¡Salió puro humo! ¿Por qué no están muertos todos? Número 5 Si no sabes quiénes son los Locusts No sé qué haces jugando Gears, pero... Eres un noob La neta está muy bien chido que me hayan regalado el juego Pero pues no sé Este mono que me dieron... Está raro O sea, es como un suar muy extraño Yo solo conozco a lo suarme Categoría Super Noob Número 6 Si no te importa ser un noob O sea, que tú sepas que eres un noob Y aún así lo aceptas Y te sientes orgulloso por eso Super Noob ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué onda? La neta soy un noob Y tengo... tengo mi lance retro Y estoy matándolos todos con el lance retro Dicen que esto es de noobs Pero pues la neta Vean a todos los que mato ¿Cómo un noob va a matar a tanta gente Con un arma tan poderosa Como el lance retro? Mira Otro que no puede contra mi lance retro ¡Woo! ¡Woo! ¡Soy un noob! Número 7 Si eres la única esperanza de tu equipo Y te suicidas Super Noob Soy el último sobreviviente Bueno No importa O sea, ahorita Ahorita, mira Voy con 13 Marcos ¡Ahorita! 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 Está bien chaf este juego Yo le apunté al Marcos Hola Dom ¿Cómo es posible que estés ahí? Si yo estoy aquí Es eso Hola Dom Zombie Pues por mis hue... Número 8 Si siempre que te matan Los derretas al 1v1 Super Noob ¡Oh! ¡Oh! Nadie puede contra mi wall bounce Bien competitivo Soy un jugador profesional Que hace mucho wall bounce A ver, ole Entréle a mi wall bouncing Entréle a mi wall bouncing ¡Oh! ¡No! No se vale Este vato tiene hacks A ver Lo voy a buscar A ver si tan bueno La neta Sí, sí Ahorita lo acepta a mí 1v1 Pa' que vea que soy mejor que él Número 9 Si agarras un escudo humano Y los matas a cachazos Super Noob ¡Oh! Acabo de tirar a este tonto ¡Ahorita! ¡Ahorita el escudo humano! ¡Órale! ¡Éntréle a los cachazos! ¡Éntréle a los cachazos! ¡Órale! 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 ¡Maldito ramare! Tú no sabes jugar como yo Estás muerto gracias a mis técnicas avanzadas Que me enseñaron mis amigos Finalmente el número 10 Si festejas los headshots en exceso Super Noob Sí, la neta Yo soy el mejor jugador con Embar del mundo Este avión no es demasiado Pero bueno pues sería todo Espero que les haya gustado Espero que no se hayan identificado Con ninguna de estas cosas que salieron en la lista Y pues nada más Creo que ya son todas las cosas que puede hacer Unub No sé si quieran una sexta parte Denme sus sugerencias Y pues nada más Sería todo Espero que les haya gustado Y hasta la próxima